Tú quieres bailar, mujer, te quiero cantar, no puedes bailar a mi casa No, no quieres compartir, te vas a divertir, te quieres bailar a mi casa Quieres tocar, explorar, a mi casa, todas mis amigas Y amigos, quiero saltar, bailar y aunque a ti lo compartir contigo Chup 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 ch ¡Gracias!